Martí Lenny dialoga con las federadas del barrio, aspectos relacionados con el código de las familias. Al trabajo de la FMC ha dedicado casi 20 años de su vida. Recientemente fue reconocida por la organización femenina como justo homenaje a la importante labor que realiza como dirigente de base. Sentí gracias a satisfacción y orgullo porque en ese momento yo estaba representando a todas las federadas medialuneras y en especial a las mujeres del sector de educación, diciéndole a la revolución que voy a seguir adelante cumpliendo, asesorando a todas las federadas que están alrededor mío, porque como te dije soy dirigente de base, y lo mío es convocar y llevar adelante esta revolución que es lo que nos toca desde el lugar que estamos. La revolución de nosotros es única y le convoco a todas estas jóvenes que están arribando y que piensan de esa manera un poco equivocada porque yo pienso que están equivocadas, que lo que necesitan es personas que las asesoren, que las estén alertando, que estén siempre ahí, diciéndoles todo lo bueno que tiene nuestra revolución para que contar con esos jóvenes también. Que ya te digo, por esto de las redes sociales están un poquito, porque ven muchas cosas y están confundidos. Y es trabajar con esos jóvenes, trabajar, prepararlos, no cansarnos. Y aunque ellos digan esto es de esta forma, vamos a decirles y demostrarles con hechos que es lo más importante. Todo lo bueno que nos da la revolución, todo lo bueno que ha hecho la revolución por nosotros. Y comparar con otros países, con las cosas que pasan en otros países. En su escaso tiempo libre, prefiere compartir los quehaceres hogareños con la familia. Un lugar especial ocupa las flores en su vida. Son estas las mujeres imprescindibles que la patria necesita, incondicionales a la hora de hacer revolución. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.